El ciclo de promesas El ciclo de promesas arrancó ya hace un año y medio La idea es que hayan nuevos artistas de distintos géneros Y que sea una fecha por género Ya hicimos promesas del folclore que está hoy Hicimos una anterior Hicimos promesas del reggae, del rock, del pop Y la idea es que se sigan haciendo más fechas En las que haya promesas del tango para el año que viene Promesas de música clásica Ya es un poco más avanzado Y así con todos los estilos La idea es que en este escenario Que es el escenario de la trastienda Puedan haber nuevos músicos Y que a los nuevos músicos que quizá les cuesta mucho Conseguir espacio después de Cromañón Se cerraron mucho las puertas La idea es que puedan venir Y tener todo lo mismo que tiene un artista Como Las Pelotas, Tatu Peco Artistas grandes Que estos nuevos artistas puedan presentarse Y dar lo mejor de lo suyo Está bueno porque también los afianza a ellos como banda Creo que le da el empujón para decir Bueno, la verdad que tenemos la posibilidad De tocar en trastienda Se sabe que el que viene acá no va a pasar a ser famoso Pero al menos decir, bueno, estoy tocando ya hace muchísimo tiempo Y tenemos la oportunidad de hacer lo mejor De lo que nosotros trabajamos todo el año En un lugar donde en realidad van a sonar bien la guitarra Van a sonar bien las voces Donde la puesta es linda Así que por parte de los músicos están súper agradecidos Y nosotros más que nada porque agradecidos De que puedan participar de esto Yo creo que esto puede llegar a ser una bisagra en la banda O sea, que se abran puertas a partir de esta actuación Y que se den oportunidad de seguir tocando Y divirtiéndonos porque ese es el fin nuestro Pasarla bien en el escenario Y poder transmitirle eso a la gente Que la pasamos bien y lo disfrutamos mucho Tenemos influencias de todos lados O sea, cada músico puso su influencia Tenemos un guitarrista que viene del heavy metal Un batero que viene del reggae Bueno, otro de los guitarristas viene del palo del folclore Y todo eso, bueno, ha influido en el estilo que se fue armando de la banda Y bueno, es una mezcla de cosas Respetándose el folclore Porque, por ejemplo, rockeamos una chacarera Pero sin perder la base de la chacarera O sea, la podés bailar tranquilamente Pero con dos violas eléctricas bien furiosas, digamos En Capital el folclore se acota mucho el público O sea, es mucho más amplio Si vos vas a tocar a ciudades del interior No tan lejos Porque en Pringles, Coronel Pringles Ciudades chicas de acá del interior Que tiene una recepción bastante más amplia Que acá en Capital, por ahí el folclore Acá se reduce mucho a lo que son peñas Y nada más Estaba mirando la cartelera ahí Ver la Mississippi Y todas esas bandas que tocan acá Y es groso, sí, la verdad que es muy groso Es una emoción muy grande